¡Hostia! ¡Cómo llueve! Mira, si tú vieras los rayos que están cayendo, no te lo podrías ni imaginar. Es que aquí siempre ocurre lo mismo, cuando menos te lo esperas es cuando tienes lo fuerte. A la esterra ya quedó cerca. Vamos a dejar que lo tengo. Es que se va a dejar de trabajar. Pues sí, la tormenta se va a formar alrededor de todas. El aeropuerto está cayendo más al norte, pero me ha sido destacable. Madre mía, es que si lo hubiera salido a ver, esta vez por falta de salir al campo es el problema. Que no me lo esperaba y al final me he perdido una... Ha parado ya, a ver, voy un momento a subir arriba. Un momento, que ahora vuelva a empezar otra vez. Madre mía, es que esto no para. De todas maneras voy a asomarme a la terraza. Voy a la terraza al tejado.